La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Ayer en la votación para la aprobación de esta idea de que la Secretaría de la Defensa Nacional estuviera al mando de la Guardia Nacional, hubo una manifestación que se me hizo muy interesante, que fue la de una diputada de Morena, Inés Parra Juárez, que ella tuvo una posición que, más que decirla yo, mejor quisiera que la dijera ella. Inés Parra, ¿cómo estás? Buenos días, te saludo, diputada. ¿Qué tal? Muy buen día. Gracias, saludos a todos. A ver, Inés, ayer vi que votaste en contra del bloque que aceptaba esta idea de una Secretaría de la Defensa Nacional, comandando sobre la Guardia Nacional, o sea, un mando militar. ¿Qué fue lo que te animó a hacer esto? Se me hace muy interesante porque tú eres parte de las filas de Morena que votó en contra de lo que fue la posición general del partido político que te da cobijo y, sobre todo, después de esto, ¿qué reacciones tuviste en el seno de tu propio partido político por tu oposición? Pues sí, fue una decisión muy contundente, la cual me orilló y lo digo esto porque en las otras leyes de los transitorios que se aprobaron también las voté en contra y que las he bautizado como las leyes Crescencio porque a todas luces se ve la militarización, en este caso, de la Guardia Nacional. Muchos me han dicho, es que no se está militarizando. Le digo, a ver, desde el momento que el ejército se encuentra en las calles, desde el 2019, cuando en marzo aprobamos, precisamente hicimos esa reforma para que se criara la Guardia Nacional con carácter civil, que así lo dice el artículo 21 constitucional. Y con estas leyes secundarias que se aprobaron ya la semana pasada, prácticamente se está contraviniendo lo que dice el artículo 21 constitucional. Por eso hay recursos que se tienen que imponer cuando se está violentando nuestra Carta Magna, que es la supremacía constitucional. Pues en este caso, precisamente por ser conocedora del derecho, me orilló precisamente a votar. Más allá que si bien el presidente pidió que se le apoyara precisamente el tiempo para que se capacitara al personal de la Guardia Nacional, en el 2019, cuando se aprobó precisamente la creación de la Guardia Nacional, ahí decía muy claro, se decía muy claro que tenía cuatro años para capacitación y un año de transición. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que no funcionó? Hay que preguntarle al presidente de la República, porque era su función y su facultad precisamente de capacitar a los elementos de la Guardia Nacional. Bueno, pues en este caso, precisamente eso es una parte, pero esto ahorita, si bien es cierto que es diferente en cuanto al tiempo que debe el Ejército permanecer en las calles, pero al final viene junto con pegado. ¿Por qué votar estas iniciativas? Miren, a lo mejor no todos logramos entender, pocos en la Cámara de Diputados venimos de la lucha social, en este caso en la bancada de Morena. Conocemos la historia, sabemos qué ha pasado por parte de los elementos del Ejército cuando se comprometen o se están en funciones precisamente en temas civil. No están capacitados, ellos nada más están capacitados para recibir órdenes y ejecutar, pero en este caso están capacitados para matar, porque su función del Ejército es precisamente la seguridad exterior, más no la seguridad interior. Cuando entendamos claramente esas dos, la diferencia entre una y otra, podemos saber la decisión el cual me llevó a tomar, porque es muy clara la Constitución. Ahora, Inés... Es decir que la Secretaría de Seguridad Pública falló, entonces habría que revisarlo. Dime una cosa, Inés, esto, ¿qué reacción hubo en Morena a tu postura? Que es una postura que va en contra de la línea que lanza, si es que se puede pensar, vamos a pensarlo en términos béisboleros, una línea que lanza el presidente de hacer que todos votaran a favor de este proceso que ponía la Sedena al frente de la Guardia Nacional. Tú te vas en contra por las reflexiones que acabas de hacer, pero pues ir en contra, siendo de Morena, en el propio seno de tu partido político, ¿cómo te están viendo ahora? porque tú diste a conocer y votaste en función de lo que te dijo tu mente, de lo que te dijo tu corazón y tu conocimiento de lo que sabes que es conveniente o no para el país, y entonces votaste en contra. Pero pues hacia adentro de Morena, pues yo pienso que no vas a ser bien vista ni tampoco bien recibida. Ya obviamente sé que esto lo mediste, pero ¿hasta dónde puede llegar la consecuencia política de tu posición? Miren, a mí eso sinceramente no me preocupa ni me quita el sueño. Creo que cuando en este caso como mujer indígena tengo bien claro mis principios y mi dignidad, y en este caso antes que todo yo emano de un partido y hago por eso esa reflexión en la cual tengo bien cimentada mi ideología y los principios del estatuto en el cual me rijo. Uno de los artículos dice del estatuto del partido de Morena, donde dice que debemos, todos los militantes de Morena, debemos de luchar contra los vicios del viejo régimen, y una de ellas es el autoritarismo. Precisamente con esto, estas iniciativas que he aprobado, bueno, en este caso le he votado en contra, se está sentando un precedente que en futuros gobiernos autoritarios se puedan violentar derechos humanos. Y yo siempre estaré a favor de iniciativas que no violenten al pueblo. Claro, a lo mejor les molesta mi presencia en la bancada por mis decisiones, pero eso no me genera ningún problema, porque al interior de la bancada, pues hay cuestiones que nosotros tenemos que defender con argumentos las decisiones, y yo las he hecho, pero ellos no me han dado un argumento, pues en su momento convincente, en el cual me llevará a tomar una decisión a favor de estas iniciativas, porque no lo tienen, no lo hay, y se los he debatido al interior del grupo parlamentario de Morena. Entonces, nada más con que me digan a mí, ¿se va a votar esta iniciativa? ¿Por qué apoyar? No, yo siempre he debatido, y al interior de la bancada, pero siempre con argumentos, y tengo mis argumentos muy claros. Inés Parra. Por lo que sea, a todos los, a todos los, se va por la impunidad, porque la iniciativa de desafuero de Alito, resulta que ya la mandaron a la congeladora, porque para esta semana se estuviera, este, ya iniciando el proceso, y nada más no hay nada. Oye, antes Alejandro Moreno era un traidor, y ahora resulta que es un héroe. Precisamente por eso, no votar, ¿cómo voy a votar una iniciativa que viene del PRI? Digo, yo no soy PRIista. No, pero ¿sabes qué? Pero algo más importante, Inés, no eres PRIista, y lo dijiste muy claro, eres mexicana, y ¿sabes qué? Yo quise, yo quise verte y decírtelo de frente. Lo que me encantó de ti, me encantó, es que votaste siguiendo tus preceptos, tus principios, tu pensamiento, tu conciencia y tu mente, y votaste con valor, y dijiste, no a la militarización, yo no voy, si Morena va, bueno, allá es su problema, pero yo siendo de Morena, yo tengo mi propia forma de ver las cosas, y ¿sabes qué? Eso es valor, y solamente quería exaltarlo, quería que mi público te conociera, y desde aquí, con todo respeto, te abrazo, porque has defendido a lo que marca tu conciencia, y lo que a tu bien es para el bien, el derecho que tiene México, para tener gobiernos civiles, y evitar la tentación del militarismo, te mando un abrazo, te agradezco, y si tú me lo permites, te estaré siguiendo, si tú me lo permites. Muchas gracias, los saludo a todos, y está entredicho la cuarta transformación, y viva la dignidad, y viva las mujeres, gracias. Eso, eso, ese remate me gustó, gracias Inés, Inés Parra Juárez, diputada por Morena, que votó en contra, de la línea de Morena, para militarizar al país, se me hace, una mujer, aguerrida, valiente, inteligente, y amante de México, y es por eso, que se las presento, aquí, Inés Parra Juárez, diputada indígena, por Morena, que dijo, yo voy, por esta otra línea, contraria a la de mi partido político, y a la de mi presidente. Sigue escuchando, a Pedro Ferriz de Com, Central FM, Equilibrio. Coelho, No. Coelho,